Leonardo, ya cállate la p*** boca y deja de hablar, p***as. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado en mi trabajo. Si él quiere, aquí estamos. Este, Leonardo está m***iendo, pero desde muchas esquinas. Está vivo gracias a Margarita. No creo que sea justo que ahora digan que no lo cuida. El ambiente alrededor del actor Andrés García sigue poniéndose bastante oscuro tras los recientes contratiempos entre los familiares del Istrión, específicamente entre su hijo Leonardo y Margarita Portillo, su actual esposa. Y es que a través de un comunicado, Leonardo señaló que la mujer no le dejaba ver a su padre. Mi hijo Leonardo, él es un chico, nunca ha ayudado en nada. El también actor de telenovelas en este comunicado dijo, la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones porque ella no vive con él, y solo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa ni los cuidados que está recibiendo. Asimismo, cuando está con ella, no nos da acceso a visitarlo. Él no ha pagado la comida de nadie. Y como ante cada rumor que sale al aire sobre su estado de salud, el mismo actor aclaró el asunto. A través de una entrevista con el medio de comunicación México Ya, Andrés García aclaró el contenido del comunicado que su hijo Leonardo publicó, y aseguró que en realidad, este no se ha preocupado nunca por él, y que tampoco lo ha apoyado. Me has ayudado en nada, a nadie. Todo el mundo lo ha ayudado. De acuerdo con el periodista Hansel Zárate, quien hizo la entrevista, el actor aseguró que su hijo estaba diciendo puras estupideces, y pidió que los dejara en paz a él y a su familia, que ha formado con Portillo, pues aseguró que nunca se ha preocupado por él, y menos ahora que se encuentre enfermo por la cirrosis que tiene. Todo el mundo lo ha ayudado, pero más que tú. Lo anterior contradice por completo la versión de Leonardo, quien aseguró en el texto compartido en redes sociales, que trataba de mantenerse cerca de Andrés García por el gran amor que le tiene, a pesar de la historia familiar y del temperamento del actor. Bueno, ahorita, mirada, 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 que tu amor te mete en la cabeza. Y es que en su comunicado Leonardo había escrito, La situación familiar, como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, como en cualquier familia. Pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado, y ex***sivo, pero eso no cambia de ninguna manera mi amor hacia él. Y es que los contratiempos entre Margarita y Leonardo van aumentando. En días pasados Andrés García fue ingresado de nueva cuenta al hospital, después de que tuviera una sobredosis de c***aína, e ingiriera bebidas con alto grado etílico y comiera pollo frito, alimentos que no debería de consumir por sus enfermedades. Tras esto, Leonardo publicó un comunicado en el que mostró preocupación por su padre y se fue en contra de su pareja, a quien señaló de restringirle el acceso para ver a su progenitor, además de reservarse la información sobre su estado de salud, de la cual solo se enteraban cuando era expuesta a los medios de comunicación por Margarita. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.